La ley de la suerte 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 ¡Y es que en las buenas camas, disfrutan de las turmas tías! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a San Camino, fieles e infielas! ¡Disfruten del Ribotil, del Sinogaz, del Xanax! ¡Los pueden adquirir en la barra a bajo costo! ¡Reciban con recosilo esta descarga de interferencia directo al nervio cerebral, directo al epicentro de la caries! ¡Permitan que sus mentes se dispongan a beber el más intenso fluido de líquidos eróticos y escépticos! ¡Lleven cada chorro de aire hasta las destribaciones de sus cavidades y protuberancias sexuales! ¡Alimenten su lengua con líquidos genitales! ¡Amen a sus próximos procurándoles placeres exóticos! ¡Astorben sus sentidos con aparatos fantásticos! ¡Y sean por una vez los psicópatas de la casa, los artistas de las máquinas bipolares! ¡Suscríbete al canal!